Hola a todos, no estoy muerto, no me ha secuestrado ningún violador Y bueno, hace mucho que no subo vídeo, creo que un mes y medio o por ahí No tengo ni puta idea, sinceramente Pero tengo una excusa muy buena y es que no me ha salido de los cojones Grabar un vídeo, pero bueno Ahora, no sé, me ha entrado el gusanillo, me ha apetecido Y estamos aquí con Bad Ice Cream 2 Y bueno, vamos a jugar Me voy a coger la chocolate, que parece una puta mierda O sea, es una mierda, literalmente es una mierda Y bueno, empecemos Bueno, me he pasado bastantes niveles, ya estoy en el 31 Porque este juego es una viciada Y esta es la típica música que está guay Pero en cuanto la escuchas un poco, te raya luego Bueno, el bicho este me sigue, el bicho este me sigue Joder, joder, joder Tengo que escapar Los verdes son una puta mierda, o sea, no hacen nada Hostia, hostia, hostia Coño, que ha cambiado el sentido Bueno, es subnormal el bicho este Es que, bueno, es subnormal, pero bueno Bicho, venga, sígueme, sígueme Lo voy a dejar aquí encerrado No, mierda, mierda Me ha salido mal Mierda Bueno, puedo escapar por aquí Ahora el bicho me Me seguirá A ver, voy a intentar escapar Sí, bien, está encerrado ahí arriba Está encerrado arriba Voy a coger los cocos estos Hostia Y ahora voy a encerrar al bicho azul en medio del mapa Venga Hostia, hostia, que me pilla No, 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 no me pilla Bien, bien, está encerrado Voy a coger el último coco Bien Ahora quedan las mierdas azules esas Es que Voy a intentar encerrar al Hostia, las mierdas azules Se Se dividen, o sea Se divide una en dos Y así, o sea O sea, se multiplican, coño No, no se dividen O sea, tengo que cogerlas rápido Porque si no Joder, y es que están donde el bicho azul Y... A ver, tengo que hacer que se vaya A ver, voy a hacer que se vaya El puto bicho Bien, bien, encierro por los dos lados Bien, 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 bien Hostia, he ganado Pensaba que quedaban más arriba Bueno, tampoco ha sido tan difícil, eh Hostia, las hogueras Las hogueras se pueden apagar Sí, se pueden apagar Pero... Hostia, putos bichos Las hogueras se vuelven a encender Los bichos tiran bloques Y eso te revienta, esos bloques A ver, voy a pasar Vale, he cogido todas las bananas Ah, me persiguen, me persiguen Voy a ir para abajo a coger las uvas Bien, bien, solo... No, 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 no Las frutas que se mueven No, por favor Es que en verdad esto es todo peligroso Porque... Entre que hay bichos de mierda Están las hogueras Si estás persiguiendo un kiwi Puedes equivocarte Y te metes en el fuego A ver, a ver Quedan pocos ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, bueno Solo he muerto una vez Estoy en el nivel 32 Está bastante bien Bien, ya voy por las uvas Hostia Bien, bien Voy a coger las de arriba Solo me quedan dos uvas O sea, dos raímos Espera, no Raímos ¿Qué coño es raímos? ¡No! Me ha violado Me ha vuelto a violar Bueno Para los que no lo sepáis Violar es igual A morir O sea, que te maten Hostia, hostia ¡No! ¡No, no, no, no! No me ha dado tiempo a escapar Ahora me han violado Los dos a la vez Vale Solo quedan los kiwis Hijos de puta Que se mueven Vale Están todos los kiwis abajo O sea ¿Qué coño he hecho? ¿Qué coño he hecho? Soy subnormal Me meto en el fuego Ahí es que No tengo inteligencia La perdí toda Bien, ya estamos en los kiwis Estamos en los kiwis Hijos de puta Es que tengo Tengo todo el cable Bueno, esta vez me lo tengo que pasar Estos kiwis hijos de puta No me matarán Al menos no se mueven demasiado rápido Y se pueden capturar Mira Ahora todos los kiwis están abajo Y no pueden No se pueden escapar A ver Ahora ya está No se pueden escapar Están Están acorralados Están Hostia Hijo de puta Que me va a hacer meterme en el fuego Y todo Ole Ole Me lo he pasado Me lo he pasado Es que yo soy el puto Vamos Hostia, hostia, hostia Que me persigue el bicho ese Ah Ah, hijo de puta Que me persigue Ah, vale Están los cocos Es que ya pensaba yo Que no había frutas Hijo de puta Se teletransporta Ah Ah Y yo no me puedo meter En estos bloques Y el bicho sí Ah, vale Quedan más de esto abajo Vale Sí, sí Vale Quedan zanahorias No, no, no Se mueven Hija de puta Hija de puta La zanahoria Me ha hecho ir hacia el Hacia el El jabalí ¿Eso qué coño es? A ver, venga Ahora sí que me lo paso No, no es tan difícil Soy una mierda Una mierda con patas Y cara O sea Hija de puta Se ha plantado la zanahoria Hija de puta Hija de puta O sea Se ha plantado Y no la he podido coger Serán zorras Las putas zanahorias De hoy en día Hija Oh, joder Joder, joder Joder Se plantan Se plantan Joder Están todas las putas Zanahorias Plantadas O sea ¿Qué coño es esto? Bien, bien He cogido una Bueno, voy Poco a poco Las voy cogiendo Todas Hijas de puta Es que se plantan Hijas de puta No, no Hostia Casi me pilla El bicho ese Hijo de puta Hijo de puta Es que Ah Bien, bien, bien Hostia, hostia Solo me queda Una puta zanahoria Hija de puta Y se planta Y se planta No 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 Me quedaba una puta zanahoria El hija de puta Se ha plantado Es que Putas zanahorias Putas zanahorias Tío Es que Las frutas Que se mueven Así solas Son unas troles Son unas troles Hijas de puta Bien, bien Esta vez me lo paso Hostia, hostia, hostia Joder Joder Es que Es que Me he cagado Solo queda una zanahoria No No Soy subnormal O sea Para que coño bajo Cuando viene el El bicho ese Es que Ese Ese puto bicho Que coño es Que coño es eso O sea Es mi tamarrón Mi tatamarillo Tiene Tiene unos putos cuernos Ahí O sea Que alguien me lo explique Por favor Que alguien me explique Que coño es eso Es que encima Es un hijo de puta Porque se teletransporta Guau Putas zanahorias Que se plantan Para que no las coja Hostia, hostia Hijo de puta Hijo de puta Es que Estoy tan tranquilo Y de repente Me aparece ahí Teletransportado El cabrón O cabrona No 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 Por favor Tío Lo que me toca Los cojones Es que se planten Joder O sea Por que coño Tienen que plantarse Con lo felices Que serían Sin plantarse Joder Ah Ah Puto bicho Puto bicho Puto bicho Que me pilla Que me pilla No, 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 no Hija de puta La zanahoria Que la voy a coger Y se planta Ah Venga, venga, venga Venga Que lo consigo Lo consigo Viene una zanahoria menos Una zanahoria menos La voy a coger Solo quedan dos Solo quedan dos Dos, 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 dos Dos putas zanahorias Esta vez Lo voy a conseguir Hostia Estoy Tengo Tengo mucha adrenalina O sea No sé que va Que va a pasar Ahora, ahora Ahora es el momento Voy abajo Va, 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 va No, hija de puta Hija de puta Se ha plantado justo Cuando la voy a coger Es que Serían asquerosas Este juego Está hecho Para, para joderme Ahora sí que la cojo Sí que la cojo Bien Bien Sí Me he pasado El puto nivel Hostia No Cocodrilos Hostia Este Los cocodrilos Son unos hijos Son unos hijos de puta Eh Bueno Voy a coger Las manzanas Hostia No me jodas Hostia Se derrite Todo Putos pimientos ¡Hala! Todo guapo O sea Hostia Se derrite Todo con los pimientos Hostia Me ha Me ha molado Me ha molado bastante Como se han Roto Eh O sea No, no, no Tengo que Que evitar que los cocodrilos Estos Hostia No, no, no Hostia No, no, no No Tío Es que Es imposible Es imposible Putos pimientos Hostia Putos pimientos Hostia Voy a hacer una cosa A ver si soy capaz O sea Voy a ponerme En dos jugadores No, no Aquí chocolate Coño Yo chocolate Y el segundo Así Semen de pitufo Voy a intentar Controlar Los dos a la vez Hostia Nivel 34 Ya Venga Oh Hostia Es chungo Pero Hostia Es que Soy hombre Tío No puedo hacer esto A la vez Mierda Me he equivocado Tío Es que Ya no sé Ni a quién controlo ¿Dónde quedan? Ah, vale Quedan aquí abajo Rápido Cogerlo 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 No No, no, no Bueno Me queda el otro personaje Venga, venga, venga Ah No Venga Escapo 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 No Este nivel Es imposible Este nivel Es imposible Y voy a hacerlo En un jugador Que en dos Controlandolo yo Es imposible Venga Necesito Necesito Concentración Para pasarme Este puto juego La verdad Es que Os recomiendo Que si estáis aburridos Juguéis a esta puta mierda Os lo recomiendo No sé ¿Por qué Coño He hecho Eso Tengo que Cogerlos Rápido Rápido Ah Es que No, no, no Es demasiado Tarde No, no, no Me han acorralado Buah No, no, no Esto No No puedo pasármelo Este nivel Es oficialmente Imposible O sea No Es imposible Aquí se acaba el vídeo Y bueno Pues Da hasta coño Like y Todas esas mierdas Que no me apetece decirlo Adiós Eh Vegetta Eres el mejor youtuber Eh Vegetta Eh Vegetta Eh No es un chico Muy normal Pero se esfuerza Para hacernos disfrutar Come mucho Vegetal Y se llama Vegetta